Ahora les traemos un popurrí de Merequetengues, se llama Ya Llegó Ya Llegó Esa negra guapa chosa de cintura popular No la impites, no la saques, no le vas a aguantar Se sacude y zarandea, seguro te va a marear Mientras el sonido toca, lo que ella sabe gozar Con este ritmo ella se menea, con este ritmo se culebrea Esa pachaca se puso buena con su sabor Te mueve, te muevo con sabrosura, te alegra la vida como a pie pura Y al seguir en fuego te pincelas, entras en calor Ya Llegó Esa negra guapa chosa de cintura popular No la impites, no la saques, no le vas a aguantar Se sacude y zarandea, seguro te va a marear Mientras el sonido toca, lo que ella sabe gozar Con este ritmo ella se menea, con este ritmo se culebrea Esa pachaca se puso buena con su sabor Te muevo con su costura, te alegra la vida como a pie pura Y al seguir en fuego te pincelas, entras en calor Es el Camaro Show Vaya gente Y le ponemos otro temita rápidamente Para toda mi gente de Guerrero y Oaxaca Allá para todas las tóxicas Y se llama Las Tóxicas Dice Música 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 Que mi nena no me pidas que deje de tomar Pues tú ya sabes que a mí me gusta viciar Que mi nena no me pidas que deje de tomar Pues tú ya sabes que a mí me gusta viciar Música Ya estoy cansado, dime si ya te vas Tú así me conociste y yo no voy a cambiar Ya estoy cansado, dime si ya te vas Tú así me conociste y yo no voy a cambiar Vamos, te pongo, te pongo, quieres sacar No me dejas usar el WhatsApp y me revisas el celular Tóxica, tengo una novia tóxica 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 Música Dale camarón Tóxica, tengo una novia tóxica Tóxica, tengo una novia tóxica Tóxica, tengo una novia tóxica Siempre estás pendiente Si, no quiero gritar Le cuento a toda la gente No puedo tener amigas Pues siempre estás pendiente Si, no quiero gritar Le cuento a toda la gente ¿Para dónde vas? ¿No quieres tragar? No me dejas usar el WhatsApp Y me revisas el celular Tóxica, tengo una novia tóxica 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 Música 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 Música